Entre piedras y calor de la leña se mantiene viva una tradición de la repostería tradicional, el pan dulce a la leña. Enclavado en el municipio de Cenotillo, se resiste a morir esta tradición que se heredó entre abuelos y nietos. Él es Edilberto Matos, un migrante yucateco que durante 10 años vivió en Denver, Colorado, hasta que regresó a su natal tierra para recibir la herencia que daría un sostén económico a su familia. El sabor tiene otro sabor, el de gas llega a agarrar el sabor a gas o algo, el sabor a piedra. El de horno, piedra, ya con la leña llega a tener otro sabor. Al rojo vivo de la leña y al calor que se concentra en el ancestral horno de piedra, Matosuk pone su toque final. Apoyado con una pala de madera de 3 metros de largo, cada 30 segundos gira sus charolas con pan dulce para un dorado único. Matosuk nos relata que la repostería la aprendió de este niño, pero sus deseos del sueño americano lo alejaron de sus raíces. El horno de piedra es una herencia de su familia que le permite vender al día casi mil piedras. El horno de piedra es una tradición en su pueblo de Cenotillo, donde sus habitantes desde las 6 de la mañana esperan adquirir sus finas obras de harina, espolvoreadas con azúcar y doradas con el calor de la leña. Una tradición que se resiste a morir en el interior del estado de Yucatán, en la panadería Los Tres Reyes. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.